David, buenos días. Muy buenos días, buenos días. ¿Cómo ha ido la mañana? Muy intensa. Bien, bien. Es una mañana de viernes, pues como siempre con esa Junta de Gobierno, diferentes propuestas que semanalmente llevamos a aprobación y la verdad que deseando un poco venir a un espacio como este, en el cual te evades de los problemas del Ayuntamiento y vemos la parte de esta campaña de Rasca y Gana con la Asociación de Empresarios de Puerto Rosario. Bueno, nos decía la asociación que este dispositivo, en el que hoy estamos homenajeando al comercio local tradicional, al de antes, a esos puntos de venta, va a servir, ha sido una cesión del Gobierno de Canarias, pero va a servir para que la asociación utilice una de las subvenciones y que con esta idea, más o menos, se puedan instalar en todas las zonas donde hay comercios, no llamadas zonas comerciales, porque, por ejemplo, el Charco no forma parte de la red de zonas comerciales abiertas, pero sí quieren tener allí un set de este tipo. No, lo que sí que hay que reconocer es que hay que implementar y unificar todos los esfuerzos para la dinamización de las zonas comerciales y, sobre todo, que se favorezca el consumo de los pequeños productores. Y es ahí donde tenemos que, no solo con la Asociación de Empresarios y de Puerto Rosario, el cual al frente de Daniela o Palmira como gerente, sino también todas aquellas iniciativas que se puedan desarrollar. No solo hablamos ahora mismo, Busca la Suerte en el Corazón, otras campañas como Mójate, como al final son esa actividad económica a través del premio, de la consecución de un beneficio a posterior. Y hemos visto como algunos de los beneficiarios ni siquiera son residentes del municipio. En la campaña anterior, pues, era demorrojable. Por ejemplo. Por lo tanto, es importante esa repercusión y que al final eso genere economía, que genere riqueza en el municipio y que poco a poco cada vez vayamos consolidando este tipo de comercio frente a un consumidor cada vez más selectivo. Esta campaña, una campaña que, como bien decía, estamos hablando de más de 16 premios, 250 euros, una campaña que finaliza el próximo 10 de noviembre, una campaña que tiene un premio inmediato a través de ese procedimiento de rasca y gana, pero que conlleva también un esfuerzo importante a través de la asociación de empresarios. Por lo tanto, el ayuntamiento lo único que puede hacer es ponerse a disposición de esta asociación de empresarios, favorecer la dinamización de las zonas comerciales abiertas y también todas aquellas iniciativas, como puede ser esta exposición de pequeñas tiendas de aceite de vinagre o también exposiciones vinculadas al turismo de crucero y todo ese atractivo que cada vez se vaya consolidando más en un municipio que recordemos, capital de isla y municipio donde está la mayor densidad de población y de comercio de toda la isla de Fuerteventura. Que nos acercamos a los 50.000 habitantes y que además, por ejemplo, el fin de semana va a coger fudenas, va a coger mangafés, va a haber una intensa actividad. Nos decía Daniela que estaban trabajando mano a mano de cómo dinamizar a ese crucerista. Se han utilizado varias fórmulas, no siempre han sido quizá las que han recibido un mayor retorno para el comercio. Están ideando, pues no sé, otras ideas. Sí, sobre todo le hemos delegado esa responsabilidad un poco también a la asociación de empresarios porque queremos ir de la mano a trabajar con ellos. Y, hombre, hay que modificar e ir adaptando las cosas. No solo es un simple escaparate, sino también tener una mayor integración de los propios empresarios con la dinamización. No solo estar allí para exponer productos, sino integrarse e involucrarse en las actividades que realiza la asociación y las actividades que realiza el ayuntamiento a través de las diferentes campañas. Por ejemplo, mañana, hablabas bien, que tenemos un fin de semana bastante completo. Empezamos con una pañada a Jarugo desde tempranito. Continuamos también con el paso de Fudenas por Puerto Rosario en ese avituallamiento. Luego también el Manga Fest, que de alguna manera es un evento que se ha ido consolidando. Hoy nos daban números y unos números de bastante representación. Es decir, estamos hablando de que el volumen que ha cogido el Manga Fest de Puerto Rosario está superando no solo en participación, no solo en merchandising, no solo en empresas de otros lugares que vienen a Puerto Rosario a eventos que se han ido consolidando en Gran Canaria o en Tenerife. Por lo tanto, desde la organización estamos muy, muy contentos, no solo con la previsión de aceptación y de repercusión que tiene, sino también de muchos, de quienes van a participar y de los diferentes, al final es abierto, diverso, como puede ser, no solo tenemos cooking, la parte culinaria, no solo tenemos escritura, no solo tenemos una parte recreativa importante en el oasis, en el pabellón oasis, a la hora de todos, no solo son videojuegos de los más actuales como también de los más de mi generación, que eran los Sega y demás. Luego hemos visto la infraestructura que se ha montado a Nexo, la competición que va a existir y el ring de competición que va a existir tanto en el campo de lucha como en el lateral. Es decir, es un abanico de muchas posibilidades y que todo vinculado a través de la cultura nipona, la cultura manga, que de alguna manera se ha ido consolidando y que al final son eventos que ya, pues, festivales tenemos muchos, conciertos tenemos muchos, actividades tenemos muchos, pero lo que tenemos que ir es ir consolidando aquello diferente en cada uno de los municipios y Puerto Rosario, con el paso del tiempo, ha ido consolidando este tipo de festival como algo diferente que lo diferencia también de otros municipios. Bueno, además, Puerto del Rosario o Fuerteventura cuenta con... se me está ocurriendo ahora mismo, o se me está viniendo a la mente algún que otro empresario que, oye, ha invertido, se ha endeudado, estoy hablando de Salvafuert, de Emilio, al que mandamos un saludo enorme para tener carpas, infraestructuras, es decir, Fuerteventura ahora mismo cuenta con empresas que pueden realizar eventos sin necesidad de pagar los costes de empresas de fuera, etc. Y hablamos también de que, es verdad, que la ley de contratos es como es, la ley de contratos en los procedimientos de licitación, pues, tiene que ser abierto, transparente y para cualquier... y nunca coartar la ley del libre mercado. Por lo tanto, pero sí es verdad que Fuerteventura cada vez tiene una mayor capacidad de hacer frente a estos grandes eventos, como, por ejemplo, lo fue pionero en su momento Audiolub, Audiolub fue un pionero en el desarrollo de muchos eventos, conciertos, también lo es Salvafuert, también lo es Abajo Rubén, es decir, entre todos han ido haciendo una profesionalización del sector, sobre todo sector servicios y sector eventos, que cada vez... Martín, lo digo por no dejar a nadie fuera, pero en principio se han ido consolidando y tenemos un amplio abanico donde todos, existe un mercado donde todos puedan pues ganarse la vida, el desarrollo diferente, hay eventos de mayor o menor envergadura, pero que todos son al final fondos públicos, que lo que repercute es eso, que queden las empresas y, hombre, ese tejido social o económico repercuta en Fuerteventura o en el municipio mejor que mejor. Porque en su día hubo quizá quien pensó, oye, ya que la playa de Puerto del Rosario no es quizá la arena que nos gustaría a todos, pero es verdad que es una playa que es muy frecuentada, que sea una playa quizá para celebrar un gran festival, que Puerto del Rosario tenga pues ese... también ese reconocimiento, ahora que estamos con los festivales prácticamente en todos los municipios, Pajara ha solicitado uno, el Arena Negra lo tenemos casi con carácter inminente, Fuerteventura en Música ya está más que consolidado, la Beach Party se ha perdido, una pena, porque en Antigua además era una colaboración entre empresarios y administración muy positiva, pero Puerto del Rosario... Yo, bueno, esta no es mi valoración como alcalde, es mi valoración personal, esto lo tendremos que valorar en el grupo, pero más que buscar esos grandes festivales, que sí, que son necesarios, lo más característico y sobre todo cuando uno era más joven era la Semana Cultural de Gran Tarajal, la Semana de la Cultura, donde realmente era un atractivo insular, se ha ido también en otros festivales como en el Arena Negra, como también en el Cotillo, que se hace, al final son muchos festivales, pero Puerto del Rosario, y eso es una opinión mía personal, más que un gran festival, necesitamos tener una actuación cultural y musical durante todo el año, y ahí nosotros podemos aprovechar, y así lo estamos planificando, de tener un gran proyecto anual, no sé si recuerda en aquel momento cuando el COVID y demás se dijo, Feaga será todo el año o algo así, pues algo similar, donde realmente tengamos ese dinero, en el cual se vincula un festival que puede durar dos días máximo, con los montajes de infraestructura, pues alargarlo durante más tiempo para dinamizar diferentes zonas del municipio, y ahí podemos ver que no solo sería la playa de los pozos, no solo estaríamos hablando en el favelo, no solo podemos estar hablando de la zona del charco, la zona del polivalente, o la zona de la Hondura, la zona, es decir, buscar una mayor amplitud de espacios donde a través de una gran actuación, no estaríamos hablando de grandes artistas que tengan, sino de, oye, pues menor relevancia en esos artistas, pero que sí tengan un importe económico significativo durante todo el año para dinamizar las diferentes zonas comerciales, zonas deportivas y espacios, como los parques dentro del municipio, y ahí sí, yo creo que es mucho más, repercutiría ya de forma más directa a lo largo de todo un año. Yo creo que es incluso más positivo, y seguramente para los empresarios y los vecinos, saber que siempre tiene algo en la calle, a tener un solo festival durante todo el año. Bueno, vamos a hablar de otras cuestiones, David, porque el Pleno, el que están ustedes preparando para el próximo lunes, quería hablar del Pleno del Cabildo porque les compete directamente a ustedes, la moción institucional sobre esta noticia que nos llegaba de modelo de emergencia energética, en este caso, sobre esos motores para la zona del charco, revisar otra vez de nuevo este tema. Sabemos que la declaración de la emergencia energética en Canarias, y en el caso concreto de Fuerteventura, con un déficit de producción de más de 50 megavatios de producción, conlleva de que en esa emergencia energética conlleva la instalación de al menos tres centros de producción, de 15 megavatios cada uno, para intentar hacer frente a los posibles ceros energéticos. En el caso de Puerto Rosario, pues tenemos una central térmica que está en el charco, con la afección directa que tiene a los vecinos de, no solo del charco, sino de su contexto y entorno de la central térmica, y que cualquier incremento, porque esta emergencia energética determina o da preferencia a la cercanía a esos centros de producción actuales, que actualmente existen, o transformadores, nosotros lo que no vemos viable nunca, y por eso mostramos nuestro rechazo, y así la hemos planteado en esta moción institucional del pleno del lunes, es el rechazo absoluto de seguir incrementando la contaminación directa a través del aumento de la producción en la central térmica del charco. Existen otras alternativas dentro del municipio, en el cual ya se planteaba, no solo en el plan general de Puerto Rosario, como en el PIOF, que era la zona de Zurita, la zona de Plantas Nuevas, donde el Ayuntamiento de Puerto Rosario tiene más de 11 hectáreas, las cuales podríamos no ceder, pero sí establecer como alternativa para la ubicación de estos centros de producción, vinculados a esta emergencia energética, y vinculados a posibles ceros energéticos. Con esto lo que pretendemos es no seguir aumentando la contaminación ni el incremento de grupos electrógenos en el charco, el charco tiene que ser una transición hacia su modificación a otro lugar, por lo tanto rechazamos absolutamente cualquier incremento en los grupos de generación eléctricos en la zona central térmica, y para ello no es que no solo nos opongamos, sino que ponemos a disposición un suelo público municipal desde Puerto Rosario, que es la antigua zona de Plantas Nuevas, para que aquella empresa que sea la adjudicataria de la concesión de la emergencia energética pueda disponer de esos terrenos con las autorizaciones, con el pago de canon correspondiente, con toda la parte de la legalidad, pero no en el charco. Y es ahí donde hemos sido muy firmes, primero rechazando, y luego como posible alternativa dando la posibilidad de esa reubicación de esos grupos electrógenos vinculados a la emergencia energética para buscar una alternativa, no solo es decir no, sino proponer esa alternativa. Y es ahí donde la empresa que sea, las que se presenten a este concurso de emergencia energética, pues tengan la viabilidad de que ese es un sitio en el cual se puede implantar y que el ayuntamiento pone a disposición. Bueno, pues aclarado este asunto, sobre todo para que no haya alarma social, que ningún vecino piense que efectivamente ahora va a llegar la UNELCO y va a volver a ampliar de nuevo, como ha pasado durante los últimos años. Hay, en este caso, unidad por parte del Cabildo, se ha debatido hoy y a buen seguro lo harán ustedes el próximo lunes en esa sesión plenaria en la que se está hablando. Bueno, quiero hablarle de obras porque, bueno, ayer, por ejemplo, se estaba hablando por parte de AMF, de Mayra Marichal y de Juan Nicolás, sobre una propuesta que en su día el ex concejal de urbanismo presentó, la necesidad de que todos los solares que están alrededor del recinto ferial y que acceden hasta Majada Marcial pudieran tener un uso para dar una respuesta a la vivienda vacacional. Yo siempre lo digo, en aquel momento se habló de un proyecto a 100 años, siendo muy, como vemos, visionario el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Bueno, ¿cómo se han encontrado ustedes ese famoso proyecto R2? Bueno, hablamos de dos zonas principales, uno es el R1 y otro es el R2. El R2 es toda la franja que ocupa hacia donde está la residencia de mayores, donde se va a instalar el nuevo pabellón polivalente deportivo. Oye, siempre donde quiera todos los medios lo digo porque parece que no queremos asumirnos lo que son trabajos o logros de anteriores. Se trabajó en la anterior legislatura, ese proyecto a día de hoy está incorporado en los picos, fue la concejal Sonia Álamo en su momento quien lo inició y quien lo redactó y es una ubicación que es idónea, donde es al lado del Colegio San José de Calazán, la residencia de mayores y el jardín de las mujeres. Por lo tanto, es una zona idónea al cual está dentro del R2 y que se tiene que poner en valor. Y ahí justo enfrente de esos edificios, Bisocán dispone de una superficie donde ahí van presupuestos, terrenos propios, no son municipales sino son propios de Bisocán a través del gobierno de Canarias, que tiene una posibilidad de construcción de más de 135 viviendas que se unirían también a las de Don Quijote o la calle Don Quijote o también calle La Gambuesa. Por lo tanto, existen posibilidades con un tipo de uso más social o también más de régimen de alquiler, pero sí existe ya una previsión y ahí está trabajando también nuestra concejal Toñi, el concejal de vivienda y la concejal de urbanismo, Ana Hernández, para intentar avanzar sobre el R2 y seguir consolidando. El hecho del R2 ya nos llegó una sentencia hace poquito donde es el ayuntamiento quien debe de finalizar las obras pendientes para finalizar la urbanización propia del R2. Y ya si nos vamos al R1, donde es más amplio, el R1 no solo es continuar toda la parte del bulevar hacia Majada Marcial, no solo es diferentes suelos con diferentes tipos de usos dotacionales, deportivos y otros residenciales. Y es ahí donde esos dueños, pues en esas dotaciones, esos tipos de usos que se les dan, son realmente residenciales. Lo que sí hay que regular, no solo el turismo vacacional o la vivienda vacacional, lo que hay que regular y en ello es que hay que garantizar, sobre todo tener la garantía habitacional de las necesidades y la demanda de Puerto Rosario y luego el suelo urbano, el suelo turístico, lógicamente tiene una mayor cabida el uso vacacional, pero el suelo urbano debe priorizar en todo momento la demanda habitacional y residencial que existe de todos los vecinos y vecinas de Puerto Rosario y por lo tanto eso lleva una regulación muy extensa desde el gobierno de Canarias y los propios ayuntamientos en su planamiento y no sería priorizar la actividad económica del vacacional, sino priorizar la disponibilidad de vivienda para los majoreros en todo caso. Entiendo que es lo que va a trasladar hoy en la reunión que establece Jessica de León y el equipo de la Consejería de Turismo. Sí, 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 y así se va a plantear. Es verdad que esa reunión a las 5 de la tarde intentaré estar, va a estar el concejal de turismo, va a estar presente, pero sí es verdad que dentro de esa regulación es muy necesaria diferenciar lo que son los sueldos urbanos, los sueldos turísticos y dentro de los sueldos urbanos, pues priorizar sobre todo cubrir esas necesidades habitacional que es muy necesaria para un uso residencial. ¿Ustedes llegan a saber exactamente cuánta vivienda vacacional puede haber ahora mismo en Puerto del Rosario? Bueno, realmente quien autoriza, nosotros en planamiento, pero quien autoriza la actividad turística, el propio Cabildo y gobierno de Canarias a través del alquiler vacacional, de las autorizaciones de actividad turística, pero sí, se podría hacer un censo. Sí es cierto de que todo ha sido unos cambios, una evolución, donde inicialmente eran poco rentables o atractivos, ha ido evolucionando a que son los más rentables y se están ocupando muchas de esas viviendas o suelos que esos tipos de usos no son permitidos. Pero sí es cierto que dentro de esas, antes de prohibir, habría que regular. Y dentro de esa regulación, que la última fue aquella, en aquel momento era Candelar y un pierre cuando fue directora de infraestructuras turísticas con ese decreto de regulación, yo creo que hay que seguir trabajando en ese decreto para ir cada vez dando mayor respuesta, porque al final hubo una promoción al turismo vacacional fue en detrimento del uso habitacional y ahora estamos viendo todo lo contrario, que no tenemos apenas uso habitacional, sino alquiler vacacional y es ahí donde tenemos que regular para buscar un equilibrio. Vamos a ver si esta tarde somos capaces de arrebatarle a ASCAP, a la Asociación de Alquiler Vacacional de Canarias, de esas 42.000 camas de alquiler vacacional que hay datadas actualmente, censadas, ¿cuántas son en Fuerteventura? Porque es un dato que nos llama mucho la atención y que además nos puede ayudar a saber, porque claro, 3.000 camas, como se estaba llegando a decir, pues son muchísimas camas, en este caso en un municipio. Hablamos de vivienda, yo sé... Ayer tuvimos unas jornadas de... Economía circular. Economía circular y consumo responsable. Y vimos realmente, estamos hablando de que cada vez hablamos de economía, de protección de los recursos, protección del medio, pero todo, tanto los residentes como los que nos visitan, generan residuos. Esos residuos inicialmente eran desperdicios, ahora hay que optimizar esos residuos para buscar un aprovechamiento y ahí va vinculado su economía circular. Entonces, claro que todo el desarrollo turístico es necesario, porque genera economía, pero también siendo muy conscientes de lo que significa la optimización de esos residuos como recursos a la larga. Es decir, tenemos una isla limitada, un territorio limitado, un complejo ambiental en el cual también tiene limitada su capacidad de gestión. Por lo tanto, cada vez tenemos que ser más eficientes en el aprovechamiento de esos residuos o pasarlos a recursos para tener una mayor optimización de los espacios, del territorio y de la economía dentro de Fuerteventura. Que no podemos seguir tirando mil kilos de basura sin reciclar casi cada uno de los vecinos de Fuerteventura al año. Y un claro ejemplo lo tenemos en los residuos ganaderos, agroganaderos, tanto agrícolos como ganaderos, donde a día de hoy la elaboración y transformación de compost, donde el Cabildo hizo una muy buena iniciativa y vemos ahora que otras experiencias privadas, pues tienen un reparto de compost en toda Canarias, tanto líquido como en pellets. Compost Majorero de Orlando Cabrera, impresionante la empresa, de hecho, una excursión muy apetecible para los centros educativos, porque desde luego que nuestros niños luego le van a tirar de las orejas a los padres en casa cuando no reciclen. Bueno, estamos hablando, como ven, de vivienda, que es uno de los grandes temas. Esta tarde es este foro, eventos, este fin de semana, eventos que además presionan un poco a la policía local, porque son muchas cosas las que tienen que estar controlando, apañadas, como decíamos también, en Jarugo. ¿Para cuándo un incremento de la seguridad ciudadana, alcalde? Sí, seguimos. Hemos sido muy, sobre todo muy transparentes en una convocatoria de cuatro nuevas plazas de agentes dentro de la policía local de Puerto Rosario, iniciada por la anterior corporación, la cual, pues se iniciaron unos litigios, unas denuncias, las cuales nosotros según llegamos, lo que hicimos fue pedir informe consultivo al Consejo Consultivo sobre este procedimiento, y en base a ello, pues llegó una sentencia en la cual se daba por favorable el procedimiento llevado a cabo. Por lo tanto, sin perder tiempo, lo que hemos hecho es continuar con el procedimiento para cuanto antes consolidar esas cuatro plazas. Sabemos que existen dos vacantes más, las cuales podemos seguir agrupando para ir aumentando el número de efectivos, pero ya se ha hecho con bomberos, se está haciendo con policía local, pero lo que sí debemos es ser muy conscientes y buscar un equilibrio entre la capacidad que tiene este ayuntamiento, la tasa de reposición, ya no hablamos de policía local, no hablamos de bomberos, hablamos también de la tasa de reposición del personal funcionario del Ayuntamiento de Puerto Rosario, todo lo que comprende el capítulo 1 de la RPT y de la estabilidad financiera a largo plazo. Y es ahí donde nos estamos dando cuenta en la elaboración de los presupuestos que queremos que estén activos para principios de año, para enero del 2024, donde realmente de una estimación de ingresos de 50 millones de euros, más de 21 millones de euros va vinculado a personal. Por lo tanto, tenemos que buscar ese equilibrio de ingresos y gastos y la estabilidad financiera futuro. Y ahí tenemos que ver los posibles reajustes y crecimientos de este ayuntamiento. Bueno, lo explicó en la anterior entrevista muy bien. Hay que ser transparente, efectivamente, y si se está superando la tasa de reposición. Y además, las concejalías esenciales, ahora mismo, como comercio, esta que hoy estamos dando protagonismo, luego no tienen técnicos, no solamente en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, sino en buena parte de los consistorios, pues desde luego que no se puede avanzar en esta evolución de Puerto del Rosario, que tiene que ser una capital. ¿Tienen obras previstas para el año que viene? Sí, en principio, no solo tenemos una memoria valorada de la avenida marítima que llegó hasta, pues queremos continuarla hasta la playa del Charco, por lo tanto, ya estamos trabajando con ello. Al final, lo que estamos es agrupando las grandes obras de Puerto Rosario bajo un convenio que lo estamos definiendo con el Colegio de Arquitectos de Fuerteventura. ¿Por qué ese Colegio de Arquitectos? Porque al final, pues la redacción y la ejecución de esos proyectos queda en Fuerteventura, los profesionales asociados al Colegio de Arquitectos y son los que de alguna manera van a hacer ese trabajo previo de previsión de esos grandes proyectos vinculados a una agenda urbana dentro de Puerto del Rosario. No solo el paseo marítimo hasta la playa del Charco, no solo hablamos también del nuevo edificio de turismo, el cual el concejal Verdugo lo tiene bastante avanzado para finalizar. No solo también la parte de la... de Puerto Rosario y que ya disponemos de, no solo del suelo, que es del ayuntamiento, sino también de proyecto y la adaptación eléctrica, que era lo único que quedaba pendiente. Por lo tanto, son actuaciones de forma muy concreta y directa que queremos desarrollar junto con otras obras que ya se han trasladado a los picos y a la colaboración con el Cabildo, como es el pabellón deportivo, como son diferentes actuaciones para intentar de alguna manera ir en aquello que no tenemos capacidad económica de desarrollar, pues buscar los apoyos necesarios. A través del FEDECAM también hay diferentes obras de asfaltados, de caminos, de ampliación de vías y, bueno, son proyectos que al final definen un Puerto Rosario más urbano y un Puerto Rosario más accesible. Fuimos muy directos cuando hablamos de la accesibilidad dentro de Puerto Rosario, de las conexiones que existen desde Rosa Vila o desde Bajada Marcial a Juan de Betancur o hacia el Charco, son actuaciones que están dentro del plan general y que, por lo tanto, queremos llevarlo a término para facilitar la movilidad dentro de Puerto Rosario. ¿Veremos una zona alta con zona azul? Lo digo porque estamos hablando hoy de comercio y, efectivamente, donde uno no puede aparcar, no va a comprar. Esto es así. Y no es que sea majorero ni no majorero, es que donde uno no puede aparcar, no va a comprar. Y lo que aquí se ha solucionado, no sin polémica, pero yo creo que al final todos hemos aprendido que casi es mejor. Ahora se ha trasladado el problema a la zona de León y Castillo, Virgen de la Peña y aledaños, ¿no? Entonces, no sé si... Bueno, todo eso conllevará un estudio, sobre todo socioeconómico, como hemos realizado con el sector del transporte del taxi, otro problema que tenemos dentro del municipio, como así se ha hecho también con las tarifas del taxi y la adaptación de esas nuevas licencias, y la zona azul irá avanzando a medida que vaya avanzando el desarrollo de esta ciudad. Recordemos, más de 45.000 habitantes. La previsión es que en los próximos 10 años podamos llegar a más de 50.000, pero previo a eso tenemos que ser muy previsores. Residuos, sanamiento, servicio, agua, agua de consumo humano, zonas verdes, parques, al final son muchas demandas que o nos ponemos las pilas nos vamos quedando atrás y es muy necesario, por eso esa visión como Puerto Rosario, como el área urbana que necesitamos. Son el día a día, más aparte esos grandes proyectos, por eso el día a día lo vamos solventando a través de la oficina técnica, urbanismo y obra, y los grandes proyectos hemos querido establecer ese convenio con el Colegio de Arquitectos para no frenar, sino ir avanzando de forma paralela. Bueno, para que dentro de cuatro años Puerto del Rosario se parezca al Puerto del Rosario que proyectó en su día David de Vera, ¿no? O se proyecta un poquito más. Sí, sí, sobre todo, no David, sino en principio el equipo y las ganas que tenemos de mejorar. Es cierto que toda la gestión y más de una administración tiene su complejidad, tenemos muchos problemas el día a día, ya no hablamos solo de repetejos, de presupuestos, sino hablamos de gestión diaria, de muchos frentes abiertos, pero hay un dicho, ¿no?, que los problemas no dejen ver al final el desarrollo vinculado al bosque y los árboles, pues lo mismo. Nosotros, que el día a día no nos puede dejar ver qué objetivo o qué desarrollo queremos para Puerto Rosario. Bueno, yo creo que es algo que, en lo que van de la mano y en lo que todos están trabajando los concejales, nos decía David de León, oye, nos hemos encontrado un contrato de servicios que estaba interrumpido, pero hay que seguir limpiando la ciudad. Es cierto que esta semana algunos de los vecinos de la Hondura, y ya saben que nosotros en esto también somos un altavoz de nuestros oyentes, de los vecinos, de las personas con las que convivimos, se quejaron en la Hondura, se quejaron en Montaña Alta de Playa Blanca, se quejaron en las Granadas, de cómo se encuentran algunas de las situaciones de, en este caso, el asfalto, pero bueno, vamos a... Son muchos temas pendientes, por ejemplo, tanto como... Muchos temas que se vienen arrastrando, sí. Como Llanos de la Mareta, como es Playa Blanca, como es continuar con el plan de asfaltos, como continuar con el plan de asfaltos en los pueblos y barrios del municipio. David de León ha hecho un gran trabajo y lo está incidiendo en las campañas de limpieza, no solo al asentamiento, sino limpieza de diferentes plazas y barrios. Parques, jardines, plazas, sí, lo estamos viendo ahí. Y los jardines más de 40, de los parques, más de 40 parques, los cuales estaban dentro, inmersos de esa reestructuración, de los cuales solo quedan dos pendientes por abrir y ha sido un trabajo importante de Erika González como concejal, ya que había una situación muy, muy complicada por parte de las dos empresas. Bueno, ayer los vecinos de la Mareta le mandaron mucho cariño a través de la radio. 40 años de historia, un barrio en el que esos vecinos, madre mía, como han luchado por intentar y de momento van a tener sus primeras fiestas, lo cual decía ayer, bueno, decía Carmen, bueno, tenemos las fiestas pero que nadie se quede con eso, lo que tenemos es una buena relación para intentar poner en orden algo que durante 40 años no se ha hecho y también los vecinos de las 90 viviendas que, bueno, sobre ese informe que llegaba a última hora al cierre de una legislatura y que ha sido un poco como casi, bueno, pues una tomadura de pelo para algunos vecinos, puesto que estamos hablando de un tema que está enquistado desde hace 16 años en las 90. Hablamos también de ese informe sobre estabilidad de las infraestructuras de las 90 y también de las 91 porque al final del arro anterior pues quedaron algunas incidencias completas de impermeabilización y que realmente tenemos, ahora, no es que no tengamos, busquemos excusas, pero sí tenemos de forma idónea, tenemos gobierno de Canarias, estamos en el gobierno de Canarias a través del compañero, consejero, pero Manolo Miranda y también Pablo Rodríguez, que el tema de la vivienda, donde podemos de alguna manera tener esa mayor cercanía para los problemas propios de Puerto Rosario y de Fuerteventura, tenemos en el Cabildo a Lola García y también el Partido Socialista, al igual que en el Ayuntamiento, para seguir avanzando en proyectos comunes y en problemas comunes que tenemos en el municipio, por lo tanto, existe una posibilidad de buscar propuestas de solución, no solo en el Cabildo, sino también en el gobierno de Canarias, porque recordemos que bien se considera la figura de rehabilitación, si es un arro o un ari, dependiendo de cuál sea, dependeremos no solo del Ayuntamiento, también de los propietarios, también del Cabildo y del propio gobierno de Canarias. Bueno, vamos a ver lo que pasa en esta legislatura en la que se ha abierto una nueva hoja de ruta. De momento, rasca y gana, campaña comercial hasta el 10 de noviembre, el alcalde siempre compra, así que esperemos que en esta ocasión esos 65 establecimientos comerciales que siguen abiertos durante todo este fin de semana y que siguen repartiendo premios. Alcalde, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, que sé que es viernes y la cosa está muy intensa. Muchas gracias, Núñez. Muchas gracias, y animar a todos a que compren en esta campaña y en el comercio local de Puerto Rosario. Y que se lleven esos 250 euros, insisto, 1.000 euros en lo que va de mañana, se han repartido ya en los diferentes comercios, ustedes también pueden ser uno de ellos, uno de los agraciados. Hacemos una pausa, tiempo para la publicidad, para nuestras empresas, y volvemos con Carmen de Modas Pumeda, todo una referencia en el sector comercial de Puerto del Rosario. ¡Gracias!